Amigos de lo que pasó hoy, gracias a Bernardo López continuamos con las entrevistas del Estadio Cibao, la primera victoria de las Águilas, Soylo Almonte. ¿Qué manera de debutar en el Cibao, de debutar con las Águilas? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios que ayudé a las Águilas a ganar y eso es lo más importante. ¿Cómo te sentiste al inicio del partido con el equipo? Me sentí, usted sabe, no se siente contento, pero quiere buscar la forma de ayudar y gracias a Dios salió y voy a tratar de que todos los días pueda ayudar en algo, que eso es lo más importante. Desde que llegaste al equipo, en el cajón de bateo, en los juegos de fogueo, te vimos, como dicen ustedes, swingeando bien la pelota, dándole bien a la bola. Sí, gracias a Dios el swing está bien, gracias a Dios hasta ahora. Y uno va a ver días que a uno no le va a salir todo bien, va a ver otro día que no le va a salir mal, pero hay que seguir haciendo swing a ver si Dios quiere y las cosas salen bien. ¿Demostrando que eres un pelotero de grandes ligas? No, trabajando para ser un pelotero de todos los días en grandes ligas. Gracias por estar con nosotros, suerte y éxito, bienvenido a las Águilas y pa'lante. Está bien, gracias a usted.